Este es el objetivo máximo y fundamental de esta ley, la creación de la Agencia de Promoción de Comercio Exterior o la Agencia de Inversiones y Desarrollo y Comercio Exterior de la provincia. Este es un gran paraguas que nuclea todas las actividades que van en este sentido, esto sí es clave, es fundamental, somos la cuarta provincia exportadora, podemos dar más, podemos generar mucho más volumen de exportación, mucho más divisa de exportación con lo que representa no solo para Chubut sino también para el país, porque cuando estamos exportando estamos contribuyendo a diferentes arcas, tanto nacionales como provinciales. Tenemos otras herramientas que van a incluir este paquete de políticas que estamos llevando adelante, como por ejemplo el REDEC, el REDEC es el Registro de Emprendedores Digital Chubutense, esto lo trabajamos en conjunto con la Subsecretaría de Cadena de Valor que lleva adelante Pablo Muñoz aquí presente, ya está listo, la gente puede ingresar, redec.chubut.gov.ar, es una ventana al mundo que ofrecemos desde el gobierno de la provincia de Chubut, en el mismo cada uno de las pymes de los emprendedores, de los productores puede cargar, colgar su cartera, su oferta exportable, sus servicios, de esa manera generamos una visibilidad que de otra manera quizá no tendrían, esto va a tener un impulso desde la comunicación que vamos a generar en el Ministerio para que tenga un marco y un fin concreto. Para resumir tenemos tres etapas, en la primera etapa vamos a instalar la capacidad y potenciar la capacidad exportadora de la provincia generando la reducción de asimetrías y la simplificación de los procedimientos de exportación para las pymes, eso es la primera etapa. En la segunda etapa nos vamos a centrar en la diversificación de la matriz exportadora de la provincia generando un incremento de la competitividad sistémica del sector exportador para luego en una tercera etapa fortalecer los procesos de industrialización de la provincia e incorporarlos al mundo.